Un poco más De cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos mis cansados brazos Al fin Que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida entera Y si no te los llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi vida? Tan deprisa No gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera, tú también Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un error Es preferible un ruedo Que ya te va a sufrir por un error Que ya te di Mi cariño Mi fe Mi fe Mi vida entera Y si no te va a sufrir por un error Y si no te los llevas Que me importa Que se queden afuera Que se queden afuera Si la noche se espera todo el día Si la noche se espera todo el día Espera, tú también Un poco más 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 Un poco más